En Tuluá se llevó a cabo la socialización del decreto de libertad religiosa. La Villa de Céspedes es el cuarto municipio en adoptar el decreto. Fue exitoso este lanzamiento y socialización de la política pública integral de libertad religiosa. Como pudimos observar, hubo mucha participación de todos los sectores interreligiosos, también muchos funcionarios públicos y mucha comunidad general que atendió a este llamado. Y hoy justamente contamos con panelistas de orden departamental y municipal donde nos están ilustrando sobre todo el tema de los derechos y deberes de libertad religiosa y como tal se hizo una socialización del decreto. Cómo quedó conformado, cómo quedó constituido el decreto de la política pública y de esa manera se le dio a conocer a todos los participantes cómo está conformada la política pública y sobre todo qué beneficios va a traer este decreto para todo el sector interreligioso. Pero yo quiero resaltar algo, no solamente este decreto está enfocado específicamente para el tema de libertad religiosa, que es la práctica de un culto, no. También este momento se convierte como una de las políticas públicas poblacional y social que en este momento la administración municipal postula para toda la comunidad tuluña porque recordemos que las iglesias desarrollan un trabajo aparte del espiritual, un trabajo social, un trabajo de reconstrucción del tejido social, un trabajo de principios y valores que tanto le hacen falta a la sociedad. Con este decreto se pretende evitar que las personas sean despedidas de sus empleos por no participar de actividades religiosas. Justamente con este decreto se busca unir al sector interreligioso, articularlo y organizarlo. En Colombia existen 11.500 religiones, de las cuales 70 hacen presencia en la Villa de Céspedes. Tenemos la Iglesia Asambleas de Dios, Iglesias Trinitarias, tenemos por ejemplo de Armitanaró, tenemos la Iglesia Católica, tenemos la Iglesia Ministerial, tenemos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, en fin, 70 religiones hacen presencia en el municipio de Tuluá. El Estado colombiano está en deuda con el sector interreligioso. Hace más o menos ya 28 años que la Constitución del 91 habla sobre el derecho a la libertad religiosa, pero observemos que apenas desde el año 2015 se están liderando acciones a lo largo y ancho del país, justamente formulando políticas públicas a nivel departamental municipal. Y hoy por hoy Tuluá es el cuarto municipio en adoptar política pública integral de libertad religiosa. ¿Y cuál es el beneficio? Articular al sector interreligioso, organizarlo. Antes no se sabía cuántas iglesias estaban haciendo presencia en el municipio de Tuluá, no se tenían estadísticas. Hoy por hoy no hay estadísticas de casos de vulneración o violación de derechos de libertad religiosa. Y recordemos que está la ley 1482, que es la ley de discriminación religiosa, que da multas pecunarias, es decir, monetarias, y multas hasta cárcel. Ahora con este decreto se podrá liderar campañas, acciones y proyectos para trabajar con las poblaciones vulnerables. ¡Gracias!